ok como vamos a hacer jabón para los trastes porque miren me queda poquitito así es de que vamos a multiplicar este jaboncito aquí hay 30 gramos de jabón sote por ahí tenía poquito ya estaba súper mega resejo no sé si se puede apreciar así que quise aprovecharlo sal bicarbonato agua vamos a usar un litro creo un litro creo yo así es de que tengo medio litro y limón vamos a ver cómo se hace lo primero que vamos a hacer es el agua está calientita vamos a ir poniendo el jabón a que a que se vaya diluyendo este jabón recordarán que lleva sal la sal se debe de diluir el agua a temperatura ambiente como vamos a hacer poco vamos a poner media cucharadita creo yo va a ser suficiente y también lo vamos a diluir y lo vamos a reservar y así ya después lo vamos a hacer vamos a dejar que la sal se diluya por cierto permítanme decirles la forma en que caliente el agua para elaborar este jabón es ahí y para como no agarra unas temperaturas muy altas y lo sigo dejando ahí con el jabón para que se siga diluyendo y así es como caliento el agua recuerden que necesitamos agua caliente para elaborar este jabón ok miren ya está bien disuelto ahora está un poquito caliente lo vamos a dejar un poquito más para que se enfríe para poder agregarle la sal bueno mientras tanto también vamos a poner a diluir una cucharada de bicarbonato en agüita ¿para qué? bueno para lo mismo para que se diluya bien y poderlo agregar a nuestro jabón tenemos el agua con sal agua con bicarbonato aquí está ya nuestro jabón bien diluido tenemos preparada más agüita por ahí el resto del jabón que vamos a usar y al final decidí sustituir el limón por el vinagre al final de cuentas hace más o menos lo mismo pero además el vinagre sirve como conservador para que no dure más tiempo el jabón ok vamos a seguir dejando que esto se ponga más a temperatura ambiente terminamos de diluir eso y regresamos pues ya es tiempo de ponerle el agüita con sal que ya está bien diluida se supone que hay que irla poniendo poco a poco y batiendo poco a poco y batiendo para que se integre bien vean como poco a poco empieza a espesar eso es lo que hace la sal que en realidad con la experiencia que yo he tenido con el jabón sote no la necesitaría pero la verdad solito con el tiempo hace que se espese pero la sal además tiene otras propiedades para la limpieza así es de que decidí agregarlo y ahora vamos a agregarle el bicarbonato diluido también eso va a ayudar a que nuestro jaboncito sea más fuerte y lo último que vamos a hacer vamos a hacer agregarle jabón líquido para los trastes que nos quedaban recuerdan, lo damos un poquito y vamos a agregarle también el último ingrediente que es el vinagre agregamos el vinagre es una cucharadita, no necesita más batimos envasamos y ahorita mismo lo colocamos vamos a ver que tal quedó ya lo hemos envasado y y nos salió todo ese más todavía así es de que vamos a taparlo así que vamos a poner a lavar los trastes que tenemos para ver que tal quedó y bueno ahí quedan ya nuestros trastes limpios nuestra cocina preparada nuestro jaboncito que nos ha gustado y todavía tenemos todo este más todo este jaboncito más excelente si les gusta hágalo recomendable lo único que nos queda es lavar nuestro trapito vamos a ver vamos a ponerle poquito ya con eso a ver que tanto es armado necesito los dos estaba bastante sucio mi trapito como se pueden dar cuenta no se siente grasoso no se siente grasoso vamos a darle otra talladita claro que estaba muy lleno de grasita y eso porque había limpiado la estufita pero ya una vez que le quite la grasa vean espuma estoy diciendo que no bueno pues ahí tiene esa es la espuma que hace ese jaboncito ahí está si hace bastante espuma la primera lavada no hizo porque estaba muy sucio muy lleno de grasa pero ya una vez que le quitó toda la grasa y si les gusta la espuma ahí está si hace espuma ahora vamos a enjuagarlo y con esas tres cosillas hicimos rendir nuestro jabón que les gusta sean como 100 gramos y nos salió como un litro nueve veces muy bueno bien bueno pues aquí estamos al día siguiente a este le pusimos más agua porque se endureció muchísimo pero que creen miren ya vieron esta y esto va por espumita yo creo que aguanta más más agüita si es de que lo que vamos a hacer le vamos a poner más agüita para para dejarlo ya bien que pues no tiene tan mala consistencia vean no tiene tan mala consistencia pero yo creo que aguanta un poquito más de agüita vamos a ponerle y regresamos a este ya le había puesto ayer lo vi me moché que se había puesto muy duro pero miren ¿me vieron? si si necesita más agua está muy muy espeso yo creo que vamos a ponerle hasta aquí de agua a ver como se nos pone para no irnos a pasar y no pues de una vez vamos a ponerse como gelatinos pero yo creo que ya espero que ya con esta agüita que le pongamos ya quede porque bueno la espuma ya vieron la espuma hace bien espumoso quedó jaboncito quedó corta la grasa ayer la ve uno uno de estos toppers que donde tenía frijolitos fritos obviamente tenía grasita ya saben y a la primera a la primera me le corto la grasita muy bien pues yo creo que ahora si miren yo creo que ahora si ahí va a quedar ahorita voy a arreglar ponerle un poquito más de agüita a este otro y muy bien usted lo jaboncito que se nos había tirado miren miren la cantidad de espuma que hace nos quedó bueno bueno el jabón huele rico huele el salvo huele rico muy bien este jabón nos ha gustado bastante con con el poquito que teníamos hicimos rendir más de un litro y solamente usamos unas poquitas cosas que ya tenía aquí como sal bicarbonato vinagre excelente excelente vamos a hacer vamos a hacer un jabón en pasta abrasivo para las ollas para el fregadero y solamente necesitamos tres ingredientes para hacer este jabón en pasta que es ajax bicarbonato y jabón detrás yo creo que con eso que será una cucharadita más o menos ahora le vamos a poner bicarbonato más o menos la misma cantidad este jabón también nos puede servir para el lavamanos para el baño para los azulejos todo anda ya cochambrito el siguiente paso es revolverlos bien unirlos bien los dos tanto el bicarbonato como el ajax ok podemos sustituir el ajax por un polvito que venden de piedra pomex que también es un abrasivo también nos funciona igual enseguida lo que vamos a hacer es ponerle de poco en poco la batraste recuerden estas lavatastas que hicimos rendir yo lo dejé aguadito porque así es como me gusta hace bastante espuma yo quedé fascinada porque hace bastante espuma ok ya lo batí para mi gusto quedó muy aguadito así es de que le vamos a poner un poquito más de bicarbonato porque ya no tengo ya no tengo ajax o o piedra pomex en polvo por eso es que solamente le he puesto un poquito más de bicarbonato si tuviera más ajax bueno pues igual se le pondría la misma cantidad y la misma cantidad pero no importa lo que tengas una cosa u otra al final de cuentas pues ya nada más es para quitarle un poquito lo aguadito creo yo miren creo yo que así lo voy a dejar creo yo que así lo vamos a dejar para más más pequeñín este es de plastilinas para reciclarlo y ahí nos ahí lo guardamos para cada vez que necesitemos lo podamos usar ahí está ya lo paseamos dejamos ahí lo tapamos puede durar un buen ratillo para cada vez que lo necesitamos bueno lo tenemos ahora un buen ratillo